A nosotros nos dio un 2,7% la variación intermensual, es decir, los aumentos para el mes de agosto comparados con fines de julio y una variación interanual comparando agosto 2019 con agosto 2020 del 33%. ¿En lo que va del año cuánto acumula la inflación de lo que ustedes están viendo? A nosotros nos da un acumulado del 10,6%. A nosotros usamos una canasta similar a la del INDEC de 140 productos solo de alimentos y bebidas. Obviamente la del INDEC también tiene servicios, bienes y servicios. Y usamos los mismos ponderadores también que usa el INDEC, nada más que la medición la hacemos acá en la ciudad de Santa Fe en un único hipermercado en dos momentos del tiempo del mes, digamos. Nosotros, la variación anterior nos había dado un 2,3%, ahora nos da un 2,7%. Recordemos que la estimación del INDEC fue el 1,9% el mes pasado. Ya a nivel nacional hay un acumulado del 15%, la canasta completa, digamos, de bienes y servicios. Lo que vemos acá es una aceleración, por lo menos eso es lo que nos da a nosotros y estimo que el INDEC va a venir también por ese lado de la inflación mensual. Recordemos que el mes pasado se incrementaron las naftas, que eso influye en toda la cadena de valor. Están empezando a ver las primeras paritarias en distintos ámbitos, nacionales y provinciales. Eso también repercute en las variaciones de precio. Así que, bueno, se está empezando otra vez a acelerar un poquito la inflación. Es muy difícil en este escenario proyectar porque no se sabe ni siquiera si no va a frenar la actividad, digamos. Así que, lamentablemente, es difícil. Y también otra variable que juega mucho en esto es el tipo de cambio. Porque si llega a haber una devaluación, que es una de las posibilidades, digamos, por la pérdida de reservas y si la viene siguiendo. No es que estoy diciendo que se va a devaluar, pero obviamente, si llegara a ser ese el caso, va a tender a acelerar también la variable precios. Así que hay que ir mirando esas dos cosas. Si lo que estima el gobierno es que se deje de perder divisas una vez realizado el canje o no, digamos, hay que estar atento a eso para también ver cómo se repercuten precios.